Tres Buenas tardes ¿Cómo está Don Antonio García? Pásenle Aquí es Galeana Esta es la calle de Galeana Galeana 16, o también de las flores O de las rosas, número 16 Esquina Gavilanes, pásenle a casa Muy bien, pásenle, ¿cómo está usted? ¿Y cómo sabe de mí? Pues lo voy a indicar sin kiosco Lo veo en la tele, en la radio Desde hacía mucho tiempo Allá en Guadalajara ¿Aquí dónde nos encontramos? Me recomendaron que la casa Amanece, pues el domicilio Es este Estamos en Punta Pérula, en este domicilio De las rosas o de las flores, según Google Maps Esquina Gavilanes Estamos en Costa Rica de Jalisco Y estamos aquí en casa Amanece Dicen que estamos entre Vallarta Y Manzanillo A la pura mitad Exactamente de la Federal 200 A la pura mitad entre Manzanillo y Puerto Vallarta Eso, puro océano pacífico Municipio de La Huerta Sí Estamos aquí en Cientos de Careyes Sí Y aquí en Cientos de aquí de Chalacatepec Y la nueva aeropuesta de Acampoacosta Este es lo que llaman Air Bed and Breakfast Es un alojamiento de plataforma La que usted comenzó Era Airbnb Y se renta por la plataforma O también directamente con un servidor Y es que seguimos a los huéspedes Que quedan días de playa aquí en Punta Pérula ¿Y cómo lo pueden buscar en las redes? Le pasaré el enlace de la plataforma de Airbnb Para que los amigos nos puedan localizar Muy bien ¿Cuesta pasar? Sí, por favor ¿Cuesta pasar? ¿Cuesta pasar? Para que ustedes vean ¿Qué hacemos aquí? Pues aquí tenemos lo que son las áreas comunes Sí Un comedor amplio para 15 huéspedes También Tenemos aquí el área de sala Que es tu espalda Sí Tenemos lo que son sala de piel Sala de tela Para temas de que estén cómodos nuestros huéspedes Sí, señor La cocina como en la vida está equipada Es una cocina amplia Tenemos aquí este Pues todo lo que se requiere para preparar la cocina Lo que queda luego Forno de microondas Parrillas Cafeteras Agua Este Engarragones potales Para el consumo de nuestros huéspedes Todo lo que se requiere En esa área están vasos Platos Utensilios Todo lo que se requiere para preparar comida Y bebida Oiga, veo muchas maderas finas ¿Por qué? En esta región de la costa de Jalisco Es muy común que se utilice la madera En el tema tanto de construcción Como para el tema de inmobiliario de las casas Por eso tenemos diferentes maderas Bellísimas Aquí es de la región Afortunadamente Se da mucho las maderas tropicales Y en este caso utilizamos mucha madera Para hacerla más cálida Más acogedora Hasta el trasero es de madera fina Es de granadillo El comedor también La barra, la contrabarra Las camas son de algunas maderas de Jalisco Como las que es la primavera o Amapa Hay parota Hay barcino Aguillo Son maderas tropicales Sí Muy duraderas para el clima salino Y húmedo de la costa Y veo que las aplicó también por allá Por ese lado Sí, sí Le mostraré la parte de la terraza ¿Qué más podemos ver aquí? Aquí pues el pato de servicio Ahí son la cocina Así que tenemos lo que es la de sendederos Y pueden lavar su ropa Es correcto Pueden lavar su ropa Ahí tenemos para que sequen sus trajes de baño Hay que tenerlos Así es Y aquí tenemos pues la cocina equipada Muy bien equipada Todo lo que se requiere Están los cajones Cilios Vasos Plastos Todo lo que se requiere ¿Esta qué madera es? Esta es primavera O Amapa O Amapa En Colima Esos árboles cuando lleguen primavera Que están todos amarillos Sí De ahí se extrae esta madera Se ve bellísimo Cuando vas bajando las curvas Amarillo canario Y ves allá abajo El amarillo canario Todos amarillos Muy bien Aquí le comento una recámara Para que se le dé De las áreas privadas Sí señor Que son recámaras amplias También con algo con madera Sí Aquí tenemos un corredor Con sombras para los huestes Pueden tomarlos Así porque ¿Qué tan se hace mucho sol? Es correcto Es para el tema de Ayudarse en el tema Del calor ¿Verdad? Sí señor Para cubrirse el rostro Sí Aquí tenemos lo que es Este justamente La recámara más grande Sí Aquí tenemos capacidad En particular esta recámara Una cama queen size Una matrimonial Una individual Tiene su baño privado Y también tiene su closet ¿Verdad? Sí Es la recámara más grande Tiene su aire Tiene su closet Sus ponchos Para cuando hace frío Que quieren planchar su ropa Aquí tenemos La plancha Oiga pues aquí tiene todo Si hay bebés Para evitar una caída De alta altura Les prestamos un colchón Para que sobre el piso Evitar caídas de alta altura Sí, 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 y prevenir cuestiones de un golpe Oriente Sí O la parte donde está el sol Por eso la casa Sí Se llama casa amanecer Porque justamente aquí los amanece En esta recámara Sí Tenemos afuera pues Árboles con mangos Guanábanas Arrayanes Tamarindos Uy, no más Y los huéspedes Pueden consumir la fruta Que esté disponible Para De manera gratuita De cortesía Sí, muy bien ¿Verdad? Enseguida le voy a Le voy a mostrar El área común de afuera Que es la terraza Sí Con área de hamacas Por aquí Por aquí vamos a pasar Sí Acompáñenme doctor Bello Sí, vamos Tenemos un poco De decoración Alusiva A la costa Acá me estaba viendo Le gustan las palmeras Sí Como estamos aquí Frente al mar Sí Esa es un palmar Sí, palmar Aquí tenemos Fotografías De aquí de la región De la costa Sí Conozco este lugar Sí, está aquí En el municipio Cabo Corrientes En cerca de Puerto Vallarta ¿Qué vamos a ir a este lugarcito? Es Villa del Mar Municipio de Cabo Corrientes A escasos de aquí Unos 100 kilómetros Hay un hotel Aquí natural ¿Verdad? No hay luz eléctrica Es correcto Una vez fui Ahí hay unas cabañas Se llaman cabañas En el buque Sí, le dije al señor Que cuidaba las cabañas Oiga, pero si no tiene luz eléctrica ¿Yo cómo voy a leer mis libros? ¿Cómo voy a leer? Dice, tráiganse sus libros Sí, pero igual con energía solar Se puede ir actualmente Sí, claro Esta otra playa Esta fotografía Es playa Chalacatepec Sí Municipio de Tomatlán, Jalisco Está aquí anexa Al municipio de La Huerta Bellísimo Se ve muy virgen El atractivo de este lugar Es un campamento de conservación de Tortuga Manila Muy interesante, por cierto Me va a enseñar el área común, dijo Un área común de convivencia social muy importante aquí en la casa Sí Es la terraza principal Sí Donde contamos con mobiliario para que haya reuniones sociales Tenemos lo que, cuestiones equipables Un tablón Tenemos sillas para las reuniones Sí Área de hamacas Y aquí es área de convivencia donde regularmente los grupos Hacen algún tipo de festejo Un cumpleaños, una comidita Pues aquí al intemperie Porque pues en la costa se aprecia mucho Escuchar el oleaje en la noche Y pues la naturaleza es lo más importante aquí Para salir a la rutina de la ciudad Claro Está muy bonito Mira con tus palmeras Tus colores complementarios Azul y naranja Pensaste en los colores Muy bien Mira el amarillo Sí Por el tema de que estamos en una costa Era importante contratar con el azul del océano Sí Con el verde de la vegetación Para hacer justamente una combinación de primarios O secundarios O terciarios Porque aquí es importante que la gente que venga Se sienta muy a gusto Sí Como en casa Y los colores en una esterificación Inspiran mucho justamente al descanso Aplicamos pues temas de colores básicos ¿Verdad? Dicen que el naranja llama a comer Es correcto Aquí para que la gente no padezca de hambre También le regalamos fruta Y tenemos mucho naranja para que tenga siempre apetito Y luego hay lugares extraordinarios para comer frente al mar Las Palapas Sí Aquí hay una oferta gastronómica muy interesante Ya hemos probado Y riquísimo De aproximadamente 15 restaurantes Con varias posibilidades gastronómicas Todos muy buenos Muy bien Pues ya nos vamos Dígales algún mensaje de bienvenida Pues les esperamos aquí en Casa Merced Punta Pérula Les pasaremos con Don Cornelio García El enlace en Airbnb Para que vengan aquí Y consuman aquí Producto local Producto fresco del mar Y frutas que la casa les vamos a regalar Muy bien Está muy bien Gracias Hasta luego Nos vemos Adiós